Terminamos hace un ratito de estar reunidos con el senador. La verdad que fue una alegría muy grande. Él lo va a decir en una de las notas que seguramente les van a hacer ustedes. Es la primera vez que nos visita, recorrió la institución. Estaba muy contento, realmente nos dio mucha satisfacción, nos habló muy bien, nos escuchó, que es lo más importante para nosotros, que nos escuchen y que vean el trabajo que hacemos a diario, sostener una institución de la cual estuvo dos años cerrada por el COVID, arrancando con mucho sacrificio. A partir de marzo arrancamos con todos los talleres, pero estamos sosteniendo y es todo a pulmón porque todavía el PAMI no está funcionando. Lo van a hacer en algún momento seguramente, pero por ahora estamos bancando todos nosotros. Así que bueno, quedó creo que muy contento, muy satisfecho. Y bueno, también prometiéndonos volver, nos dejó un subsidio muy importante para nosotros. No voy a dar el importe porque está en todas las redes sociales, así que no es necesario, pero para nosotros es sumamente importante. Nos viene muy bien y nos ayuda a seguir trabajando. La comisión y toda la gente que está todos los días con nosotros hace un sacrificio muy grande. Trabajamos mucho, estamos todos los días, todos los días venimos un ratito. Así que bueno, para nosotros fue una alegría muy grande y fue muy grato recibirlos. Todas las colaboraciones son bienvenidas y también dan felicidad a usted porque hacen que esta labor sea más fácil y más llevadera. También tienen que agradecer otra colaboración. Claro, nosotros siempre decimos que desde que estamos, bueno, en el caso nuestro, nuestra comisión desde el año 2010, con algunos cambios, pero efectivamente hace más o menos desde 2010 que estamos trabajando, siempre golpeando puertas, nunca bajamos los brazos. Y bueno, y este año sí, hemos recibido subsidios, como recién hablábamos de Rubén Pirola, del senador, pero también del diputado Fabián Oliver, Fabián Palo Oliver, así lo conocemos, que también estuvo reunido con nosotros y nos dejó un importe. Así que un agradecimiento a él y a toda la gente que nos visitó ese día. Así que bueno, siempre decimos lo mismo, nosotros trabajamos, somos todos adultos, pero lo importante es que tenemos que golpear puertas porque esta es una institución sin fines de lucro y necesitamos, ahora más que nunca, después de dos años de haber estado cerrados prácticamente, necesitamos la colaboración de todos ellos y gracias a Dios la tuvimos. Ustedes son un grupo de gente, una institución de puertas abiertas y estuvieron realizando actividades como es la de este té. Contame, Mimi, ¿cómo trabajaron? ¿Qué organizaron? En el té sí, tuvimos entre todos, trabajamos, hicimos las manualidades, también colaboramos con el decorado del salón y así, todos juntos, siempre hacemos algo. Nunca dijimos que no, pero siempre estamos juntos y nos ayudamos uno con el otro. Gracias a Dios. Es un lindo espacio el momento del té porque es para la charla, para el disfrute. Claro, para pasar una tarde entre todos, para tener alegría, baile, hubo de todo, sorpresas, regalos. No, la verdad que la pasamos linda. Bien, es muy importante que nuestros abuelos tengan un lugar, un espacio donde estar, donde pasarla bien, donde sentirse activos, creativos. También estuvieron en los festejos del Día del Niño, me decías, Esther. Estuvimos, obviamente ahí estamos en la red de instituciones San Carlinas, estamos en el RIS y bueno, todos los años colaboramos con la municipalidad porque la municipalidad colabora siempre con nosotros, siempre. Así que bueno, estuvimos presentes, nos armaron un gazebo y nosotros estuvimos trabajando, haciendo juegos para los chicos, el sapo que siempre lo llevamos y llama la atención a los chicos, el tumbatarros, los chicos estuvieron pintando. Pasamos un día muy lindo, la verdad que fue un día precioso porque hubo sol, así que bueno, también colaboramos, como todas las instituciones, el paseo de parque estaba llenísimo, así que también trabajando para ellos y mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer. Una importante posibilidad y oportunidad de abrir las puertas e invitar a todos aquellos que quieran venir, que se sientan solos en casa, que busquen de acercarse a ustedes para pasar un buen momento para sumarse en los talleres, ¿por qué no? Es el momento, siempre lo hacemos y siempre que ustedes nos visitan lo hacemos. Las puertas están abiertas, los invitamos a todos los talleres, hay algunos talleres que tienen más, otros menos, pero siempre algún lugarcito le buscamos y le encontramos y sí, que nos visiten. Aprovecho también para decir que tenemos la parte de turismo, tenemos todos los viajes de Turismo San Carlos, estamos trabajando con Turismo San Carlos, los viajes que no tenemos ahí en exhibición, lo llamamos a Fernando y nos pasa información rápida y a nosotros también eso nos beneficia porque siempre la comisión, yo siempre digo que es una industria sin humo, el turismo para nosotros y más para nuestra institución, ¿por qué? Porque cada persona que nosotros sentamos en el colectivo, en el avión, es un importe que nos ingresa a la institución porque tenemos un porcentaje. Así que invitamos también a que nos visiten para eso, el que quiera viajar, saben que lo pueden pagar de a poquito, con una seña, que vengan a hablar con nosotros y nos hagan todas las preguntas que necesitan porque también nos viene bien eso.